¡Opa! Primero, Martín Nogueira, el oyente, hay varios roces. ¡Uy! ¡Chocaron a Jorge! ¡Chocaron a Jorge! Hay un choque en pista, decime, ¿entre quiénes? ¿Entre quiénes, Gonzalo? Jorge Carlos está detenido ahí, ahí llega el auxilio. ¡Sapo Sass! ¡Bandera! ¡Sapo Sass! ¡Sapo Sass y Jorge Carlos! ¡Sapo Sass y Jorge Carlos! Venía tercero, Jorge, y lo mataron. ¡Piepan ahí! Esto los va a complicar mucho, señores. Tanto a Jorge Carlos, como a Diego Sass.